Una aplicación que te insulta para que asistas al gimnasio. ¿Qué? ¿Es real? En un mundo donde la tecnología avanza cada día a pasos agigantados, ya casi nada puede sorprendernos. Día a día, vemos como grandes empresas hacen realidad inventos que no nos imaginábamos ni en los más remotos sueños. Hoy día tenemos múltiples aplicaciones que fácilmente podemos descargar en nuestro teléfono inteligente para facilitarnos la vida. Desde pedir comida a domicilio hasta una aplicación que nos insulta cuando no vamos al gimnasio. Abusive Gym Reminder es el nombre de esta fantástica herramienta y en este video de Vida Fitness la conoceremos un poco. Adelante. Asombrosamente, un 80% de las actividades que realizamos día a día tienen algo que ver con la tecnología actual. Y hoy día, la aplicación para Android y iOS, Abusive Gym Reminder, se está volviendo cada vez más popular. Sus creadores afirman que su objetivo principal es hacer que sus usuarios no falten a sus entrenamientos en el gimnasio. ¿Cómo lo consiguen? Pues curiosamente recurren a los insultos. Sí, así como lo oyes. Estos puedes configurarlos desde leves hasta bastante fuertes. Y si te preguntas cómo sabe la aplicación que no has ido a entrenar, pues muy fácil. Su configuración inicial consiste en indicar la ubicación del gimnasio por medio de su GPS y la hora en la que usualmente asistes al gimnasio. Lo cual hace que si no asistes a tal horario, la aplicación comenzará a decirte palabras muy poco amigables. Esto para muchos es bastante divertido y alentador para no faltar al gimnasio. Desafortunadamente, otros se han sentido con autoestima baja, lo que ha causado que dicha aplicación sea retirada de la Play Store. Dejando la única posibilidad de instalarla de forma externa. Aunque la aplicación desde un inicio fue creada únicamente por diversión, alcanzó grandes cantidades de descargas en muy poco tiempo. Y aunque por este medio no podemos decirte qué tan ofensivas eran sus palabras, te invitamos a probarla por ti mismo y nos comentes qué tal te ha parecido. Aplicaciones para teléfonos inteligentes que tengan algo que ver con el fitness podemos encontrarlas por montones, pero sinceramente muy pocas pueden ser tan singulares como esta. No hay dudas de que aplicaciones como estas son bastante curiosas y dan muchísimo de qué hablar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a descargarla? Como siempre puedes dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. Bueno chicos, así culminamos con este rápido y corto video. Si te ha parecido curiosa esta aplicación y te gustaría compartirla con un amigo, puedes hacérsela saber con este video. Sin nada más que decir chicos, me despido. Recuerden que yo soy Luis González y esto es Vida Fitness. Vida Fitness. Vida Fitness. X X Gracias por ver el video.